¿Es mal por algún motivo? ¿Te ha dejado tu pareja o lo has dejado? ¿Algo le ha pasado a un familiar, amigo, íntimo, algún tema económico, varias cosas a la vez? ¿Y si decides en este momento precisamente porque tienes una serie de circunstancias que cualquier persona te diría si es normal que estés así? ¿Y si aceptas mi sugerencia de decir, pues voy a decidir estar bien? Precisamente porque tengo estas circunstancias, ahora es un buen momento para estar bien. Decídelo y de esa decisión busca soluciones. Muévete.